quitamos calando el sonido ya aquí en el palenque del tecomán colima toda la clica ya los músicos ya están listos ya tuve a mi compa román padilla que se viene a aventar una rola y que van aquí con nosotros compa el fredón marquito de allá de el arreglista de la banda de Coyocital Sinaloa el compa Rulli arreglista de la banda La Piñera el tacone arreglista de la banda verde el arrión presidio, mi compa ya abajo agarrista de la banda La Panqueca la banda La Panqueca y mi compa ya la banda Quinicheña también los meteros también que ya están listos para vender cerveza bien helada mi compa arreglista de Miguel el peruco y los tiny two todas las películas de por dentro por dentro Juan por dentro Pikachu por dentro Juan por dentro Juan por dentro Juan ¡Gracias! 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 La consentida, la doña de mi vida, porque me has hecho feliz. Antes de llegar a mi vida despiciada, era sufrir sufrir. Como amoreto, prendido al pecho, de que no se vea el corazón. Y que la guía, mi escapulario, traje por siempre tu protección. Y que la guía, mi escapulario, traje por siempre tu protección. Para que no se mortifiquen. Sigue, sigue. Además que no vayan dando la coche. Por favor. Para que vayan los 100, los 100. Sigue. 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 Y yo ahí me arranco? Si. Va. Sigue. Se arranca el pesito, va como de mi porrita. Y ya delante le va dando una chica. Sigue. Es una sueño, por el que conocerte, todo el río para mí. Eres la consentida, la buena de mi vida, por el que me haces yo feliz. Música 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 No mereces suerte Yo sé que hay que creer Que somos tu excepción Por lo que hay que hacer Su familia levantaron Lamento de fiel ¿Eh? ¿Para que tú querás entrar? ¿Para que tú querás entrar? ¿Para que tú querés entrarlo? ¿Es�를? ¿Le musica el ensayo? ¡Este rezado!